Cientos de personas llegaron hasta la Plaza Prat para participar de la ceremonia de lanzamiento del concurso Iquique en 100 Palabras y por ocho años consecutivos realiza en nuestra región la Fundación Plagio por encargo de BHP Billiton Cerro Colorado. En esta oportunidad, a través de un interesante juego de palabras, representado por un crucigrama, se invitó a toda la comunidad a atreverse con los cuentos breves. Nosotros estamos muy contentos del impacto que tienen los concursos en 100 Palabras. Acá en la región el año pasado tuvimos una cifra histórica, llegaron más de 9.000 cuentos y en todas las versiones del concurso ya se han acumulado más de 25.000 relatos originales. Y eso quiere decir que los ciudadanos tienen mucho que decir y quieren expresarse. Para nosotros es súper importante porque básicamente no solamente tiene que ver con incentivar la escritura, la lectura, sino que más bien potenciar a través de relatos súper simples, cotidianos y muy significativos lo que realmente es vivir en esta región de Tarapacá. En esta oportunidad estuvo presente uno de los escritores que ha sido jurado del concurso y también ha dictado talleres en las distintas localidades de la región, quien invitó a toda la comunidad a participar. Yo creo que el concurso es una muy buena excusa para que la gente escriba y escribir significa mirarse. Escribir significa transformar la escritura en un espejo de ellos mismos, del paisaje, de la comunidad, del lenguaje, de la vida cotidiana, de las historias que en el fondo definen a quien está escribiendo. Los ciudadanos tienen mucho que decir y quieren expresarse y Quique en Cien Palabras se ha transformado en esa plataforma de expresión y también en donde todos podemos echar a volar nuestra imaginación y plasmar la creatividad que todos tenemos. Un grupo de jóvenes y no tan jóvenes se dio cita en la Plaza Prat para llenar un crucigrama gigante con palabras y quiqueñas, actividad que sirvió como broche de oro al lanzamiento de la octava versión de este concurso. En el colegio siempre hablábamos del tema de las palabras y quiqueñas en el lectivo humanista y de hecho el año pasado concursamos como lectivo y mandamos cuentos para el que quiqueas en palabras, entonces quería venir. La verdad es que tengo a mi sobrino participando del libro, él escribió parte de él, así que feliz, orgulloso de que siga con su talento, le gusta la literatura, le gusta el periodismo, le gusta todo lo relacionado con las letras, así que motivándolo a él principalmente. Muy buena la presentación. Yo la había visto también en la biblioteca, estoy por años siguiendo esto, soy una absidua lectura de las 100 palabras. ¿Y escribe también o no? No, no he escrito, pero lo voy a hacer, porque me está incentivando. Al concurso de cuentos breves podrán postular todos los habitantes de la región de Tarapacá hasta el 27 de julio y podrán escribir hasta 5 cuentos en el sitio web www.iquiquiquencienpalabras.cl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!